Nuestros corresponsales de XpYacta en Ayacucho nos mandan una nota donde nos muestran cómo los chicos de esta zona aprenden a tocar el instrumento musical Chinlili. ¿Quieres saber de qué se trata? Fíjate la nota. Hola amigo de Napa, les saluda a los corresponsales de zona baja de XpYacta. En esta oportunidad queremos mostrar la participación de los niños y jóvenes en el aprendizaje de tocar el instrumento musical Chinlili por un maestro. La comunidad canjina de XpYacta que practica el género musical chimecha. Aprender el arte de tocar el instrumento musical Chinlili es importante para cultivar el costumbre de la comunidad. Los jóvenes deben saber tocar el Chinlili y así fortalecer la cultura andina. El género musical que tocamos o cantamos es chimecha. Crecí con este género de música chimecha, lo cual mi pueblo canta, toca esta música. Es su género musical, es una cultura que viene desde ya muchos años. Yo me llamo Frank Cristian Espinosa. A mí me ha enseñado a tocar el maestro Jacinto Tugno y recién estoy aprendiendo a tocar. Es bonito. Si valoramos como tocando en concursos o en otras actividades. Si quieres ver más videos que nos envían nuestros corresponsales de diversas partes del país, entra a nuestra página web que aparece en nuestras pantallas o búscanos a nuestra cuenta de Twitter y deja tus comentarios que serán bien recibidos.